raíz cuadrada de 9 sobre 100 siempre que una raíz cubra a toda una fracción esa raíz entonces le afecta al que está arriba y también al que está debajo así separado ahora hallaremos cada uno siempre para hallar una raíz cuadrada se buscan dos números iguales que multiplicados me de lo que está dentro entonces a ver dos números iguales que multiplicados te de 9 fácil 3 por 3 verdad 3 por 3 me da 9 por eso toda la raíz cuadrada de 9 es 3 porque con 3 salió abajo igual para que me de 100 10 por 10 verdad 10 por 10 es 100 por eso toda esta raíz vale 10 y listo